Música Inicio de semana, lunes de ganadería y esto es Veracruz Agropecuario Televisión Bienvenidos, les saludamos con muchísimo gusto a nombre de un gran equipo de trabajo que hace posible este programa cada tarde o noche, hoy con el cambio de horario, pues nuevamente buenas tardes, es un gusto poderles saludar e invitarlos a que se quede con nosotros para que participe en nuestra fiesta agropecuaria. Hoy como cada inicio de semana el tema es ganadería y tenemos especialistas aquí en el estudio, así que lo invitamos a que nos llame a los números que usted ya conoce, el 842-3500, si es local, si es de larga distancia, 01228-842-3500. Dudas, comentarios, críticas, sugerencias o si celebra algo, compártalo con la familia agropecuaria. Nosotros por lo pronto queremos enviarle un abrazo con muchísimo cariño a nuestra compañera Elizabeth Ceballos, ella es una de las dulces voces que usted escucha por las mañanas aquí en RTV, es nuestra compañera telefonista en recepción y el sábado estuvo de manteles largos, así que felicidades a Eli y también un abrazo con muchísimo cariño hasta el Tejar, Medellín, para Maxi, Laurencio, Serna, que hoy está también celebrando su día especial. Y para todas las personas que celebren algo, pues felicidades. Y si no celebra usted algo, pues provoque la celebración. Si estamos hoy aquí y ahora en vida, con salud, con familia, con amigos, con un empleo, son muchísimos motivos estos dignos de celebrar. Y bueno, entrando en materia, le comento, que vamos a platicar de brucellosis más adelante, tenemos un especialista, ya le decíamos, el médico Oscar Alonso López, él estará en el consultorio veterinario, que en esta noche, en la ausencia del titular del médico Nereo González, estará el médico Isaias Tapia Becerra, así que le recuerdo que nos puede llamar y también escribirnos a veracruzagropecuario, arroba rtv.org.mx. Hoy también estaremos conociendo una alternativa, una nueva tecnología agropecuaria como lo es el forraje hidropónico para ganado bovino. Y hoy, de manera especial, queremos dedicar este programa a los amigos de Cozautlán de Carvajal. ¿Conoce este Cozautlán? Si no lo conoce, se ha perdido de un pueblo maravilloso que se encuentra en la zona montañosa central. Ellos nos sintonizan a través del canal 4 en el sistema abierto, así que hoy Veracruz Agropecuario va para Cozautlán de Carvajal. Y comenzamos el programa esta noche precisamente conociendo de esa nueva técnica. Se trata de producción de forraje hidropónico como una alternativa de alimentación para ganado bovino. La palabra hidroponía deriva de las palabras griegas hidro, que significa agua, y ponos, labor o trabajo, y significa literalmente trabajo en agua. La hidroponía es entonces la ciencia que estudia los cultivos sin tierra. Esto no significa que las plantas se desarrollen en el agua o colgando en el aire con baños de agua, como es el caso de la aeroponía. Hay diversas formas de hacer hidroponía, algunas de las cuales hacen uso de sustratos sólidos que no son tierra, tales como la concha de coco, cascarilla de arroz, arena lavada de río, etc. En estos sustratos las plantas pueden tener un sostén adecuado para crecer y además ofrecen la posibilidad de mantener la humedad y favorecer la oxigenación de las raíces. La producción de forraje hidropónico consiste en la germinación de granos como la cebada, trigo, arena, maíz, etc. bajo condiciones controladas. Algunas ventajas de este sistema de producción, no solo en forrajes, sino con diversos cultivos, son que no necesita de grandes extensiones de terreno, tampoco de largos periodos de producción, ni almacenamiento, ni grandes cantidades de agua. En Banderilla, Veracruz, el médico veterinario zootecnista, Damián García Guevara, trabaja en la producción forraje hidropónico con semilla de cebada para la alimentación del ganado lechero Holstein. La técnica hidropónica es que se trabaja con agua, pero muy, muy poca agua. Lo que realmente la semilla necesita, no necesitamos de miles y miles de litros. Por ejemplo, un cultivo desde su inicio hasta su época final, se lleva un litro y medio de agua en nueve días, el proceso completo. Esto lo trabajamos con ganado lechero, ganado Holstein, en donde eliminamos el concentrado, el alimento balanceado, sea el que sea, y cambiamos la alimentación, quitamos este concentrado y metemos un cultivo de estos por día. En la primera ordeña y en la segunda ordeña se mete otro tapete también. Entonces, se elimina el concentrado, metemos dos paquetes de estos por día y la producción de leche aumenta, la calidad de la leche aumenta, la grasa se dispara, la calidad de la carne es mejor, el tiempo de finalización de los animales es más corto. La selección de la semilla es de vital importancia para obtener excelentes resultados. En el caso de la cebada se puede obtener hasta un 20% de proteína y un 95% de digestibilidad. Nosotros debemos de considerar un factor muy importante al inicio, que yo siento que va a ser el éxito o el fracaso de nuestro cultivo. Necesitamos seleccionar una semilla que esté completamente llena, que no esté vana. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso lleva una pregerminación, que son de cuatro días y después viene el proceso de estantería, que es como yo lo llamo, o día sol, así es como yo lo llamo. Entonces, están cuatro días en pregerminación y seis días en día sol. Todo el proceso dura diez días. Este germinado de cebada hidropónico es un excelente alimento, no solo para ganado bovino, sino también para diferentes especies pecuarias. En equinos elimina el 100% de cólicos, ya que es un alimento que está totalmente hidratado. Si podemos ver, está en constante humedad. Entonces, el equino siempre va a estar hidratado. Entonces, es por eso que no va a haber torsión, es por eso que se elimina el 100% de los cólicos. El ácido láctico en sangre se tiene en estudios que dura hasta 15 días con un alimento normal. Si nosotros proporcionamos este alimento, bajamos el ácido láctico en sangre hasta tres días, lo cual que el equino se recupera demasiado rápido para una competencia o para lo que sea. En cabras aumenta también la leche, la carne. En cerdos es muy rico, es muy palatable para los cerdos. En general, los cultivos sin suelo surgen como una alternativa a la agricultura tradicional, cuyo principal objetivo es eliminar o disminuir los factores limitantes del crecimiento vegetal asociados a las características del suelo, sustituyéndolo por otros soportes de cultivo y aplicando técnicas de fertilización alternativas. La ventaja de los cultivos sin suelo estriba en la facilidad para emplear técnicas de irrigación con un consumo moderado pero periódico del agua. El empleo de la hidroponía favorece un incremento en el número de cosechas al año por área de producción debido, naturalmente, a que no existe necesidad de que transcurra un tiempo limitado de descanso entre cosechas. A pesar de incrementar la producción y calidad de los cultivos, este sistema de producción sin la presencia de suelo tiene también sus inconvenientes. Se requiere de alta inversión para la construcción de instalaciones y equipamiento, tal es el caso de los sistemas de reciclado para la disolución de nutrientes. Quien se dedique a este sistema de producción deberá contar con conocimientos elementales de nutrición en plantas, formación y técnica avanzadas. Una de las recomendaciones básicas para el éxito de producción de cultivos hidropónicos es mantener un monitoreo constante y medidas de sanidad dentro de las instalaciones, ya que la presencia de bacterias o virus pone en riesgo a toda la producción. Sin duda, la hidroponía o trabajo en agua es una alternativa interesante para incrementar la cantidad y elevar la calidad de los cultivos en nuestro Veracruz Agropecuario. Buenas noches amigos de Veracruz Agropecuario, bienvenidos a este lunes de ganadería y para el día de hoy nos acompaña y tenemos el gran honor de que nos acompañe un excelente amigo y un gran profesionista de la medicina veterinaria. Él es el médico veterinario Oscar Alonso López, regresado de la UVE en el año olímpico, me está comentando el doctor Oscar Alonso, en 1968 de la Escuela de Veterinaria de la UVE. Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este día el doctor Oscar Alonso nos hablará de un tema muy interesante y que ha causado problemas durante muchos años en la ganadería del Estado y de todo el país. El tema que nos va a abordar es el de la brucelosis. Oscar, ¿nos podrías mencionar qué es la brucelosis? Cómo no, con mucho gusto. Gracias por la invitación, en primer lugar. Bueno, la brucelosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, producida por una bacteria que está localizada mundialmente. Ataca casi a todas las especies domésticas que están en contacto con el hombre, principalmente a las vacas, a las cabras y a los cerdos. Y su importancia más grande es que se transmite a la especie humana, al hombre. Más adelante de esto, Oscar, vamos a hablar de ese tema interesante. Antes quisiera que nos platicaras cómo se contagia el ganado, cómo adquiere esta enfermedad en el campo, la brucelosis. Bueno, lo más común y tradicional es que al adquirir alguna vaca o algunas vacas en un nato ganadero y las introducen, alguna de ellas venga infectada y ese es el foco de infección. Porque la brucela, una de sus características principales, síntomas, es que produce el aborto. Y al abortar la vaca, todas las secundinas, la placenta y los líquidos, líquido amniótico que tira, que arroja, son riquísimos en esta bacteria. Por lo tanto, contamina el pasto, se escurre, puede contaminar hasta los abrevaderos y la vaca, al consumir estos alimentos, se infecta. Además de que, recordemos que el bovino tiene el hábito de lamerse unas a otras y también esa es una vía de contagio. Médico Alonso, la sintomatología de esta enfermedad, ¿cómo se nos presenta en el campo, en los ranchos? Bueno, cuando una vaca recién se infecta, se dice que cursa un cuadro de fiebre, es decir, el microbio se va a todo el cuerpo. Después se localizan determinadas partes, sobre todo en los ganglios. Si la vaca está gestante, este microbio tiene afinidad por los órganos sexuales, se dirige a la matriz, infecta todos los órganos, principalmente se desarrolla en la placenta. Tanto en el epitelio de la matriz como en el corión, las membranas fetales, por donde se alimenta, se reproduce y produce ahí unas tumefacciones, unas tumoraciones que dificultan la alimentación del becerro y es por lo que aborta. Se muere y lo aborta la vaca. Aunque la infección en los becerros se dice, se ha comprobado, que entra por vía digestiva. Al deglutir el líquido amniótico, el feto, adquiere la infección y es como él se infecta y también muere. Hay vacas que llegan a término, es decir, paren el becerro vivo, pero el becerro nace muy deficiente en su constitución física y normalmente muere. Cuando es el segundo o tercer aborto, el becerro llega a sobrevivir, porque se crea una resistencia natural, produce anticuerpos, se defiende, pero lo grave de esto es que si está infectado, vamos a tener ese foco de infección en el rancho que nos va a dar más problemas. Muy bien, si me permites, este médico Alonso, vamos a hacer una pausa y en un momento volvemos a tocar este tema interesante. Continuamos con este tema interesante, que tenemos para esto al médico Óscar Alonso, quien nos hoy está hablando sobre la brucelosis. Aparte del médico Alonso, es un experimentado médico de campo, clínico de campo, hace cirugía, especialista en reproducción y muy conocido en el estado. Continuando con el tema de brucelosis, ¿nos puedes hablar sobre la sintomatología de esta enfermedad, Óscar? ¿Cómo no? Claro, es importante conocer este aspecto para detectar lo más pronto posible la presencia de esta enfermedad en nuestros ranchos. Primero, cursa con un periodo febril. Al contaminarse la vaca, al infectarse, los microbios se van al torrente circulatorio y producen fiebre. Después, se van estos microbios a determinados órganos, principalmente a los ganglios y a los órganos genitales. Si la vaca que se acaba de infectar está gestante, le va a producir aborto. El aborto se produce entre el cuarto y sexto mes de gestación. Lo que pasa es que la bacteria se desarrolla, encuentra un campo mucho, muy propicio para desarrollarse en las placenta. En el endometrio, en el epitelio de la matriz y el corión, las membranas, las secundinas del becerro, que es por donde se alimenta, se desarrolla, se prolifera y entonces las inflama. Inclusive hay focos hemorrágicos, hay problemas de alimentación del becerro y aborta, muere. Oscar, podemos hablar de que ese es el único síntoma, la pérdida del becerro en vacas de gestación, pero eso nos implica una gran pérdida económica para el ganadero. ¿Nos puedes ampliar un poquito este tema de la importancia económica? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, es importantísimo porque a la vaca al abortar, nosotros perdemos nuestra producción casi total, perdemos el becerro y la producción de leche. La vaca queda ahorra, como decimos vulgarmente en el campo. Entonces, sí es muy importante y desde yo al principio, otra importancia grandísima es que se puede contaminar la persona que maneja el ganado. Así es. Ahora sí llegamos a ese tema que hablabas al principio de este programa. Esta es una zoonosis importantísima para la especie humana y grave. ¿Cómo es la transmisión del humano? ¿Cómo se transmite la brucellosis al ser humano? Bueno, en condiciones normales es al manipular ganado infectado que aborta, pero debemos de hacer hincapié en dos factores fundamentales, que es la ingestión de leche cruda, de vacas infectadas y nosotros nos contaminamos. Y la otra son los quesos. Los quesos con leche cruda también llevan la bacteria, llevan la infección y al consumirlo nosotros nos produce la infección. Por eso la importancia grandísima de que para los quesos se debe de pasteurizar la leche, ya que la pasteurización mata a la brucelosis. Dentro de las especies de brucelas que afectan al ganado y al hombre, ¿cuál es la más peligrosa para el hombre en el caso de adquirir la brucelosis? Sí, todas tienen su importancia, pero sí se puede distinguir más la brucelosis de la cabra, la brucela melitensis, que produce la fiebre de malta, ya que inclusive casi es incurable la enfermedad. Bueno, en el humano últimamente hay antibióticos de primera generación y se llega a controlar, pero es un padecimiento largo, crónico, muy costoso. Oscar, ya para terminar este amplio tema, ¿nos puedes hablar rápidamente de las medidas preventivas que se pueden hacer para proteger al ganado? ¿Cómo no? Claro que sí, afortunadamente hay vacuna. Hay que vacunar todas las becerras de 4 a 6 meses de edad. Antes se usaba una vacuna de una cepa 19, ahora hay una mejor, que es la RB51. No dejar de vacunar ninguna becerra, aunque no se nos vaya a quedar en el ato propio para reposición, necesitamos vacunarla para no propagar la enfermedad. Pues Oscar, nos quedaríamos hablando todo más de una hora sobre este tema. Te quiero agradecer infinitamente el habernos acompañado. No tienes por qué, al contrario. Te quiero comprometer a que nos hables, nos visites próximamente para abordar otro tema sobre zoonosis. Con mucho gusto lo hacemos. Nosotros regresamos con el maestro Manuel Mundía al surco decimal. Vacas, cabras y marranos, si la llegan a sufrir, se la pueden transmitir inclusive a los humanos. No hay que hacer esfuerzos vanos, es mejor la prevención, para evitar la infección que se llama brucelosis, aplicando bien las dosis al hacer vacunación. ¡Bravo! Es tiempo del tiempo, saludamos con mucho gusto a la línea telefónica a nuestro amigo, el licenciado Federico Acevedo. Fede, buenas noches, cuéntanos qué está sucediendo, qué pasa con este granizo, ¿tiene que ver con el cambio climático? ¿Qué tal, Isla? Gracias, buenas noches para todos nuestros amigos. Mira, personalmente yo podría asociar esto que está ocurriendo a algo parecido, pero no tengo las bases y lo que nosotros estamos comentando es de que esta situación pues sería un buen estudio para aquellos que se dedican precisamente a analizar o a estudiar, valgarse la redundancia del cambio climático. Lo que sí nosotros como meteorólogos operativos nos estamos dando cuenta, y eso ya lo hemos platicado en diversas ocasiones, en repetidas ocasiones, de que los fenómenos meteorológicos cada vez se están volviendo más violentos, cada vez se vuelven más extremos, y esto para que sean violentos, para que se dé granizadas y este tipo de fenómenos, se necesita de calor. Así es que, pues ahí lo dejamos para los que saben del cambio climático, si esto en realidad ya forma parte de ello o es un resultado de ello, pero lo que sí es cierto, y lo hemos, repito, comentado, es de que conforme pase el tiempo y se siga el caos generado por el calentamiento global, pues nosotros estaremos esperando condiciones de este tipo, o quizás más adversas en los próximos años. También tiene sus lados positivos, ha estado lloviendo, ha mitigado el estiaje, ha mitigado los incendios forestales, y también está lloviendo en el norte del país, que es donde hace falta, pero sí, en realidad esta situación, pues podría pasar a ser histórica, con tres granizadas, no tengo los datos para asegurarlo, pero tres granizadas diarias aquí en la región de Jalapa, habla mucho de lo que está ocurriendo en cuanto a las condiciones meteorológicas, las adversas y el por qué se están desarrollando. Se está granizando también, ha estado granizando también en los últimos días en la zona de costa, que es donde también es algo poco común, pero insisto, esto necesita energía, y de energía es el calor que está proviendo, pues las capas bajas de la atmósfera o el suelo, lo que ustedes quieran, el mar, para dar lugar a este tipo de fenómenos. Ahora, ¿qué esperamos para los siguientes días? Hoy todavía tuvimos granizo aquí en la zona de Jalapa y en los municipios al norte de la misma, y esperamos que mañana sea menor la condición para lluvias comparada con estos días, hoy fue menor comparado a ayer, y ayer fue menor comparado al día sábado, que fue el día más adverso, para mañana esperamos que haya menos condición para lluvias, sí esperamos por la tarde, sobre todo en regiones de montaña, pero en zonas de costa, en las zonas de llanura, menor la probabilidad y calor para que los visitantes que están en Veracruz o que están aquí en el estado disfrutando de esta semana, pues lo puedan hacer con tranquilidad. Así es que mañana calor, menos probabilidad de lluvias en la zona de montaña, y probabilidad baja en las zonas de costa. Muy bien, Federico, te agradecemos muchísimo tus comentarios, tu opinión, por supuesto, que claro que es valiosa con la experiencia que tienes en la materia, y gracias también por este reporte. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Nos habló nuestro amigo del alma, el médico Héctor Martínez Luquén, médico, un abrazo con mucho afecto, y él dirige unas palabras muy bonitas para nuestro invitado de esta noche. Saluda y felicita al médico veterinario Óscar Alonso López, que por aquí continúa. Dice que fue su maestro en la facultad del 80 al 89 y que aprendió mucho de él, es una excelente persona y especialmente un excelente maestro. Dice que trabajaron en algún tiempo juntos en una cuenca lechera, en ganadería, y por lo pronto le envío un abrazo. Médico, gracias, ya recibió su mensaje el médico Óscar, y dice que lo mismo para usted, de regreso. Y Edmundo Yeladaki, dice aquí, de Córdoba, nos pide información sobre las técnicas de hidroponía. Mire, usted me dice la producción, Edmundo, que sí es tan amable de llamarnos nuevamente para que nos dé un correo electrónico y vía electrónica le enviamos toda la información que tenemos al respecto. Si puede escribirnos de manera directa a veracruzagropecuario.org.mx, estaría muy bien. Si no, por favor, llámenos nuevamente, déjenos un correo electrónico y la producción del programa se pondrá en contacto con usted para darle la información que nos solicita y también algunos otros datos que tenemos que son de utilidad. Recuerde que contamos también con redes sociales, con Facebook, con Twitter y todos estos medios están a su disposición con el objetivo de ser más eficientes en este programa. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado y mañana tiene una cita con nosotros. Si es por Radio Más en punto de las 7 de la tarde y si es por TV Más a las 7.30, tenemos una cita en Veracruz Agropecuario. Por hoy mil gracias y buenas noches.